Los 15 animales más sorprendentemente fuertes y peligrosos. Nunca juzgues un libro por su portada. Hay muchos animales que no se consideran peligrosos, pero que son capaces de lo peor. Lo mejor es ser precavido y mantenerse alejado si no estás familiarizado con ellos o con su especie. ¿Has oído hablar alguna vez del casuario y del ornitorrinco? Si quieres descubrir animales con habilidades ocultas, sigue mirando mientras hacemos un recuento de los 15 animales más sorprendentemente fuertes y peligrosos. 15. Ardillas. Las ardillas pueden saltar 5 pies en vertical y entre objetos que estén a más de 10 pies de distancia. Teniendo en cuenta que las ardillas miden menos de una décima parte de los humanos, si pudieras hacer esto serías un superhéroe capaz de saltar sobre edificios de 5 pisos y librar autobuses y camiones de un solo salto. Son ferozmente territoriales y lucharán hasta la muerte para proteger su territorio. Las ardillas madres son las más feroces a la hora de defender a sus crías. La fuerza de mordida de las ardillas grises es de aproximadamente 7000 libras por pulgada cuadrada, PSI. En comparación, la fuerza media de los mordiscos humanos es de unas 500 PSI. Los incisivos de las ardillas, como las de otros roedores, crecen continuamente a lo largo de su vida. La serpiente de nariz larga quiere exprimir la vida de las crías de esta ardilla. Cuando percibe el peligro, les indica que se retiren a su guarida. Pero la serpiente las ha olido. La madre sabe lo que debe hacer. Pone su vida en juego y se enfrenta cara a cara con el enemigo de sus hijos. La única manera de que esta serpiente llega a los pequeños es matando a su madre. Pero sus cuatro onzas de agallas y sus nervios de acero junto con sus fabulosos reflejos disuaden a la serpiente de continuar su pequeña cacería porque es demasiado problema. 14. Peces globo Los biólogos creen que los peces globo, también conocidos como pez avestruz, desarrollaron su famosa hinchabilidad debido a que su estilo de natación lento y algo torpe les hace vulnerables a los depredadores. En lugar de escapar, los peces globo utilizan sus estómagos altamente elásticos y la capacidad de ingerir rápidamente enormes cantidades de agua e incluso de aire cuando es necesario para convertirse en una bola prácticamente incomestible varias veces su tamaño normal. Algunas especies también tienen espinas en la piel para hacerlas aún menos apetecibles. Un depredador que consiga atrapar un pez globo antes de que se infle no se sentirá afortunado por mucho tiempo. Casi todos los peces globo contienen tetradotoxina, una sustancia que les da un sabor desagradable y a menudo es letal para los peces. Para los humanos, la tetradotoxina es mortal, hasta 1200 veces más venenosa que el cianuro. Hay suficiente toxina en un pez globo para matar a 30 humanos adultos y no se conoce ningún antídoto. Sorprendentemente, la carne de algunos peces globo se considera un manjar, llamado fugu en Japón. Es extremadamente cara y solo las preparan chefs capacitados y con licencia que saben que un mal corte significa la muerte casi segura de un cliente. ¿Sabes qué? Déjame llamar a Uber Eats para cancelar mi pedido ahora mismo. 13. CARACOL CÓNICO ASESINO Gary, el caracol de Bob Esponja, puede parecer inofensivo. Pero si es un caracol cónico, entonces es un asesino de sangre fría. El caracol cónico es un bicho marino de 6 pulgadas que vive en los arrecifes del Indo-Pacífico. Tienen conchas marrones y blancas y lo creas o no se alimentan de peces. Entonces, ¿cómo se las arregla un pequeño caracol para acabar con un pez? Bueno, la respuesta hará que sus hazañas acuáticas se limiten a la bañera a partir de ahora. Son venenosos, y no solo un poco. Son los más tóxicos de las más de 500 especies de caracoles y tienen que responder por varias muertes humanas. Utilizan un horrible diente en forma de arpón para administrar su veneno, que provoca parálisis. Tampoco hay forma de curarlo salvo intentar mantener al enfermo con vida hasta que se le pase la toxina. Pero no todo son malas noticias. En el mundo de la investigación existe la posibilidad de que el veneno de un caracol cónico forme parte de fármacos analgésicos. De momento, se ha demostrado que es 10 veces más potente que la morfina. Los investigadores deben averiguar cómo asegurarse de que no maten a nadie en el proceso. Como puedes ver, por muy pequeño que sea algo, nunca sabes lo potente o peligroso que puede ser. Si tiene un aspecto extraño y nunca lo has visto antes, aléjate de él. 12. Demonio de Tasmania. El demonio de Tasmania es el marsupial carnívoro más grande del mundo, ya que alcanza las 30 pulgadas y pesa hasta 26 libras. Aunque su tamaño varía según el lugar en el que viva y la disponibilidad de alimento, su cabeza de gran tamaño alberga dientes afilados y mandíbulas fuertes y musculosas que pueden dar, libra por libra, uno de los mordiscos más potentes de cualquier mamífero. El demonio de Tasmania, que antaño abundaba en toda Australia, ahora solo se encuentra en el estado insular de Tasmania. Su área de distribución en Tasmania abarca toda la isla, aunque prefieren los matorrales y bosques costeros. Los demonios de Tasmania tienen fama de montar en cólera cuando se ven amenazados por un depredador, la lucha por una pareja o de defender una comida. La verdad se parece a mi hermano. Los demonios de Tasmania son estrictamente carnívoros y sobreviven con pequeñas presas como ranas, pájaros, peces e insectos. Prefieren hurgar en la basura en lugar de cazar y con frecuencia se dan un festín comunitario de carroña. Los demonios son solitarios y nocturnos. Y pasan el día solo en troncos huecos, cuevas o madrigueras y salen por la noche para alimentarse. Utilizan sus largos bigotes y su excelente sentido del olfato y la vista para evitar a los depredadores y localizar presas y carroña. Comen prácticamente cualquier cosa a la que puedan hincarle el diente y cuando encuentran comida son voraces y lo consumen todo, incluido el pelo, los órganos y los huesos. 11. RAYAS Las rayas suelen encontrarse en las aguas costeras poco profundas de los mares templados. Pasan la mayor parte del tiempo inactivas, parcialmente enterradas en la arena, a menudo moviéndose solo con el vaivén de la marea. La coloración de la raya suele reflejar el sombreado del fondo marino, lo que la camufla de los tiburones, depredadores y las rayas más grandes. Su cuerpo aplanado se compone de aletas pectorales unidas a la cabeza y al tronco, con una infame cola que se arrastra por detrás. Mientras que los ojos de la raya asoman por su parte dorsal, la boca, las fosas nasales y las hendiduras branquiales están situadas en su parte inferior. Por ello, los científicos consideran que los ojos no desempeñan un papel importante en la casa. Al igual que sus parientes los tiburones, la raya está equipada con sensores eléctricos situados alrededor de la boca de la raya. Estos órganos detectan la carga eléctrica natural de las presas potenciales. Muchas rayas tienen dientes en las mandíbulas que les permiten aplastar moluscos como almejas, ostras y mejillones. Cuando están dispuestas a moverse, la mayoría de las rayas nadan ondulando su cuerpo como una ola. Otras baten los costados como si fueran alas. La cola también puede utilizarse para maniobrar en el agua, pero su finalidad principal es la protección. La espina dorsal de la raya, o púa, puede tener una forma ominosa con bordes dentados y una punta afilada. La parte inferior puede producir veneno que puede ser mortal para los humanos y que puede seguir siendo mortal incluso después de la muerte de la raya. ¿Recuerdas lo que le ocurrió al loco australiano Steve Irwin, alias cazador de cocodrilos? 10. Alces. Aunque generalmente se piensa que los alces son menos peligrosos que los osos, en Alaska los alces hieren a más personas cada año que los osos. Cuando se ven amenazados, los alces suelen huir, pero en determinadas condiciones pueden volverse agresivos. Los alces suelen ser animales pacíficos y solitarios, pero se sabe que se abalanzan y atacan a los humanos en determinadas circunstancias. Solo en Alaska se registran casi 10 ataques de alces al año. En 2001, un libro titulado Beard Tales for the Apes, Cuentos de Osos para la Eternidad, publicó el relato de un alce que mató a un oso Kodiak adulto en una pelea justa. El alce lanzó el primer ataque, abalanzándose contra el oso y clavándole las púas de su cornamenta en los costados. Los alces son enormes y poderosos, así que si alguna vez te encuentras con uno en una excursión, asegúrate de mantenerte alejado de él, a no ser que quieras ser pisoteado. 9. Casuarios. Se sabe que el casuario mata a los seres humanos con golpes de sus patas, ya que el más interno de sus tres dedos posee una larga uña en forma de daga. Se ha observado a este pájaro desplazarse rápidamente por estrechos senderos en la maleza, corriendo hasta 31 millas por hora. Los casuarios son curiosos y atacan de vez en cuando, pero los ataques a humanos son relativamente raros. La mayoría de los ataques que se producen tienen que ver con la solicitud de comida a las personas. Uno de los incidentes más recientes se produjo en 2012, cuando un turista de Queensland, Australia, fue pateado por un casuario desde una saliente y hasta un cuerpo de agua, pero salió ileso. Uno de los ataques más famosos y el único que se conoce con resultado de muerte confirmado ocurrió en 1926. Un miembro de un grupo de adolescentes que cazaba casuarios murió después de que un casuario saltara sobre él mientras estaba en el suelo. El ave le cortó la yugular con su larga uña. ¿Quién iba a pensar que una uña del pie podría ser tan mortífera? 8. Loris perezoso. El Loris perezoso es muy bonito, pero cuidado porque a veces lo bonito puede ser peligroso. El veneno del Loris perezoso no tiene necesidad de ser utilizado en su presa, por lo que es únicamente un mecanismo de defensa. Estos animales no suelen ser agresivos y solo muerden cuando se sienten muy amenazados. No está claro si el Loris perezoso muerde con su toxina para ahuyentar a un depredador o atacante o si es para incapacitar al atacante y poder huir. El veneno contiene unos 200 componentes volátiles y su estructura aún no se conoce. El veneno emite olores desagradables y nauseabundos tanto para el peine de la dentadura en su boca como directamente para las glándulas branquiales. La sustancia de fuerte olor suele liberarse en momentos de estrés. Cuando esta secreción llega a la boca y se mezcla con la saliva, la sustancia aceitosa se vuelve tóxica. El Loris perezoso no debe ser tomado a la ligera. 7. Pulpo de anillos azules Es diminuto, hermoso, vibrante y revolotea por el océano con tanta delicadeza que nunca se esperaría que fuera peligroso. Pero la noticia es que el pulpo de anillos azules es uno de los más mortíferos del mundo. Lleva suficiente veneno para matar a 26 personas, pero es posible que ni siquiera sepas que te ha mordido. Su picadura indolora provoca dos pequeñas heridas por punción y es una carrera contra el tiempo para eliminar la tetradotoxina de tu cuerpo mientras luchas contra la parálisis, la insuficiencia cardíaca, las náuseas, la dificultad respiratoria y la ceguera. Suena como un buen momento para todo, ¿no es así? Afortunadamente los ataques son raros. La mayoría ocurren cuando los humanos se paran accidentalmente sobre ellos en el océano y cuando el pulpo se siente amenazado. Si se produce la muerte, se debe a la falta de oxígeno. Lo peor es que no utilizan solo un tipo de veneno sino dos. El primero es de la saliva, que incapacita a su presa, pero no la mata. Luego regresa y mata a la víctima con la segunda dosis. Suena bastante sádico si me preguntas. Sin embargo, uno es un veneno de defensa mientras que el otro es asesino. Creo que mejor paso. 6. Oso hormiguero. Los osos hormigueros no son especialmente agresivos, pero pueden ser feroces. Cuando un oso hormiguero se ve acorralado, se levanta sobre sus patas traseras utilizando su cola para equilibrarse y arremete con sus peligrosas garras. Las garras del oso hormiguero gigante miden 4 pulgadas y el animal puede luchar contra un puma o un jaguar. Tienen poca visión, son sordos y no tienen dientes. Sin embargo, los osos hormigueros pueden ser letales. En un nuevo reporte de un caso, los científicos describen un espantoso ataque de un oso hormiguero en el noreste de Brasil que mató a un cazador. Solo dos años después de que otro hombre muriera en un encuentro similar con una de las criaturas de nariz larga, todos los osos hormigueros adoptan la misma postura de defensa contra el miedo, levantándose sobre sus patas traseras y blandiendo sus garras extendidas. Las garras que se utilizan para desgarrar termiteros y hormigueros que son tan duros como el concreto pueden causar mucho daño. 5. Cisnes. Los cisnes se han introducido en lagos, estanques y ríos de corriente lenta de todo el mundo. Pero aunque tienen una forma elegante, estas aves pueden ser agresivamente territoriales. Los cisnes pesan hasta 28 libras y pueden llegar a tener una envergadura de casi 8 pies de largo. Se sabe que los cisnes matan a perros para proteger sus nidos, aunque los informes sobre su capacidad para romper piernas con sus alas han sido muy exagerados. En 2012, un hombre de Chicago estaba practicando kayak en un estanque de un complejo residencial cuando fue embestido por un cisne que volcó su embarcación. Según testigos presenciales, el cisne impidió que el hombre nadara hasta la orilla, lo que finalmente provocó que se ahogara. La triste historia de Anthony Helsey, un hombre de 37 años que trabajaba para una empresa que proporcionaba cisnes para mantener a los gansos alejados de las propiedades, nos recuerda lo peligrosas que pueden ser las aves. Pero estos incidentes son muy raros. Si te acercas a un nido de cisnes en el río, puede que se pongan agresivos y ciseen y agiten las alas, pero el peligro está sobrevalorado. Y es un mito que te rompan las piernas o el brazo con sus alas. No son tan fuertes, y es sobre todo espectáculo y fanfarronería. Tienen fama de ser un poco agresivos, sin embargo, un cisne grande puede dar un golpe y el mejor consejo es alejarse del nido, que suele ser un lugar a lo largo de la riviera o la orilla donde los juncos están aplastados y la hembra está sentada. Sinceramente, ya no me arriesgaría a descubrir lo desagradables que son. Me limitaría a mantener una distancia segura. 4. Ornitorrinco Esta es una criatura interesante que no se ve todos los días. El ornitorrinco es una criatura acuática nativa de Australia con un pico de pato, cola de castor y patas de nutria que ponen huevos. Si su aspecto no les impresiona, el macho de esta especie es también uno de los pocos mamíferos venenosos del mundo. Equipado con afilados aguijones en los talones de sus patas traseras, el ornitorrinco macho puede asestar un fuerte golpe tóxico a cualquier enemigo que se acerque. Aunque el ornitorrinco suele habitar en ríos de agua dulce, humedales y villabongs, también se le conoce por aventurarse en estuarios alobares. El ornitorrinco se alimenta en el fondo y utiliza su cola parecida a la de un castor para dirigirse y sus patas palmeadas para impulsarse por el agua mientras caza insectos, mariscos y gusanos. Los orificios nasales herméticos de su pico permanecen sellados para que el animal pueda permanecer sumergido hasta dos minutos mientras busca comida. El pico también está equipado con terminaciones nerviosas especializadas, llamadas electroreceptores, que detectan pequeñas corrientes eléctricas generadas por las contracciones musculares de las presas. No tienen dientes, por lo que el ornitorrinco almacena sus capturas en las bolsas de sus mejillas. Vuelve a la superficie, tritura su comida con la ayuda de trozos de grava aspirados por el camino y luego se lo tragan todo. 3. Musarañas La musaraña elefante es solo una fracción del tamaño de un elefante. Si un elefante caminara y pisara una musaraña elefante por accidente, no tendría ni idea. La musaraña elefante recibe su nombre de su larga nariz que se asemeja a la trompa de un elefante. Las musarañas elefante, también llamadas zengis, se parecen a los cerdos hormigueros, los elefantes y los manatís, pero no son ni elefantes ni musarañas. Tienen orificios nasales en forma de trompa y consumen insectos como ellos. Y tienen hambre, no dudan en buscar otros más grandes como arañas cien pies y mil pies. Las musarañas elefante también tienen algunos potentes depredadores, ya que serpientes, lagartos y aves de presa buscarán a las musarañas para su próxima comida. Pero a las musarañas les gusta vivir en parejas, para poder unificar fuerzas cuando son atacados, y son extremadamente hábiles para evitar la ira de poderosos depredadores. La musaraña etrusca prefiere los hábitats abiertos en los que las praderas y los matorrales se unen a los bosques caducifolios. Solo se alimentan de alimentos vivos que capturan y atrapan entre 20 y 30 animales de presa al día. Esto es aún más impresionante si se tiene en cuenta que comen insectos que tienen alas y pueden llegar a ser más grandes que las musarañas, arañas y mil pies, todos ellos armados con aguijones y venenos letales. Además comen anfibios, crías de roedores, gusanos y larvas. La musaraña etrusca puede ser mortal para el cuerpo de un insecto o animal. Los seres humanos no corren peligro por el veneno de la musaraña. Sin embargo, las mordeduras de la musaraña etrusca pueden causar hinchazón, dolor y un aumento de la temperatura corporal. Las musarañas también se meten en peleas, como se puede ver en este video. Supongo que todos los animales tienen diferencias y la musaraña no es una excepción. ¿Alguna vez pensaste que verías un tren formado por musarañas? Pues amigo, aquí está, el primer tren de musarañas. ¡Chu chu! 2. PES LEÓN El pez león procede de los océanos Pacífico Sur e Índico, y su hábitat se extiende desde Australia hasta Japón y Corea del Sur. El pez león acorrala a sus presas contra los arrecifes y las rocas y luego las ataca repentinamente para atracárselas enteras. El veneno del pez león, suministrado por un conjunto de hasta 18 aletas dorsales en forma de aguja, es puramente defensivo. Se basa en el camuflaje y los reflejos rápidos para capturar a sus presas, principalmente peces y camarones. La picadura de un pez león es extremadamente dolorosa para los humanos y puede causar náuseas y dificultades respiratorias, pero rara vez es mortal. El estómago del pez león, una especie voraz, puede expandirse hasta 30 veces su tamaño normal después de una comida, lo que le deja mucho espacio para repetir. El pez león no solo tiene un gran apetito, sino que también se reproduce con el mismo gusto. Se reproducen durante todo el año, lo que significa que una hembra madura puede liberar unos 2 millones de huevos al año. La intensidad y duración de estos efectos depende de la sensibilidad del individuo a la toxina y de cuántas espinas le haya clavado. El dolor suele remitir al cabo de uno o dos días, pero a veces puede persistir durante semanas. 1. Castor Con sus dientes delanteros de gran tamaño, sus ojos pequeños y brillantes y su divertida cola plana, los castores tienen menos aspecto de asesinos enloquecidos y más de tontos del bosque. Sin embargo, con sus característicos incisivos de color naranja, estas maravillas peludas pueden atravesar la rama de un árbol del tamaño de un dedo con un solo mordisco. Así que eso nos lleva a preguntarnos, ¿son los castores peligrosos para los humanos? Resulta que sí. En determinadas circunstancias, los castores pueden lastimar a las personas y a las mascotas. En 2013, un hombre en Bielorrusia se acercó a un castor con la esperanza de fotografiarlo, pero al parecer se acercó demasiado y el castor consiguió darle un mordisco que le cortó una arteria de la pierna. Rápidamente se desangró hasta morir. En 2018, un hombre de Pensilvania se aventuró en kayak cuando un castor atacó su embarcación e intentó subir a bordo. Golpeó al castor múltiples veces con un remo sin resultado. El castor simplemente cambió de objetivo, atacando en su lugar a la joven hija del hombre. Finalmente, el hombre pudo matar al castor a golpes con un palo. A veces los castores atacan porque están delirando de rabia. Eso ha sucedido varias veces en los últimos años, incluido un incidente de 2012 en el que dos niñas de Virginia fueron emboscadas por un castor rabioso. Ambas niñas sobrevivieron, pero recibieron tratamientos contra la rabia. Pero la verdad es que los ataques de castores son grandes titulares por una razón, son increíblemente raros. La mayoría de estos animales dan miedo, pero el que más me ha llamado la atención es el ornitorrinco. ¿Qué animal tan gracioso? ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bien, esta ha sido nuestra cuenta regresiva de los 15 animales más sorprendentemente fuertes y peligrosos. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.